¡Suscríbete! 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 la novena. Ajá, con el bicampeonato. Sería... El bicampeonato y el campeonato de las Amazonas. Que coincido con Toño o Juan Carlos, algo nos dice que no está muy lejano. Entendemos, hemos visto a Tigres llegar de muchas maneras y entendemos que este equipo tiene ese empaque y que ha demostrado durante la liguilla que está junto con cualquier otro favorito. Hoy Tigres tiene un punto a favor que no tienen los demás aspirantes, la experiencia. La experiencia en las liguillas. Esas semanas, dos semanas de receso donde a muchos les esté ganando el nerviosismo de que ya quiero que sea la liguilla porque ya la quiero jugar. Tigres la sabe manejar, lo sabe hacer con tranquilidad. Nada garantiza ni la experiencia, ni el jugar bien. En una liguilla sabemos que todo puede pasar, pero sí creo que la experiencia es un factor a considerar. Sí, además creo que este receso también sirve porque creo que Tigres termina un poquito golpeado en lo físico el torneo y creo que sirve para recuperar sobre todo a Gignac que se había quejado por ahí de algunas molestias, algunos otros jugadores que no estaban al 100% físico y creo que este receso sirve muchísimo para eso, para dar un respiro y para afrontar el partido, la serie contra Puebla de la mejor manera. Y creo que, bueno, sí, no sé si necesariamente o vamos a ver qué pasa, pero el único equipo que creo que se le acerca en experiencia, en nivel o que puede estar a la par incluso es América. Pero fuera de eso me parece que Tigres junto con América son los dos favoritos. Bueno, y hablando de esa experiencia, pues esa experiencia te la da actuar y ser exitoso en los momentos de mayor apremio. Este equipo tiene experiencia y lo que tiene es que son muchas liguillas en la liga. Desde hace más de una década, el equipo que representa a la U de Nuevo León se ha caracterizado por protagonizar la fase final del torneo local. Hoy, los Tigres son la quinta escuadra con más liguillas, con 41, empatados con su acérrimo rival, la oncena de rayados y superando las 40 de Pumas. Estoy tranquilo, sin duda que hay que seguir trabajando para ir mejorando detalles, pero creo que si nos vamos a los resultados, sí, a lo mejor después de Cruz Azul no volvemos a ganar. Pero yo veo más el funcionamiento, me deja mucho más tranquilo el funcionamiento del equipo, el cómo están compenetrados, el cómo están con la actitud y el ánimo de buscar ese desafío que tenemos por delante, pero estoy seguro que vamos a llegar muy bien a la liga. Sumando las 17 liguillas consecutivas, los felinos van por la marca de Chivas con 46, Toluca con 47, Cruz Azul con 57 y del máximo representante en fase final, América con 63. Con estos números, el equipo universitario solo piensa en volver a coronarse. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León son los campeones. En este momento estamos a seis partidos de que el club pueda seguir haciendo historia y poder tener otras tres llamadas y que sea un bicampeonato, que el único bicampeonato que hay fue en el ascenso que ganamos. Me tocó ahí estar como jugadores que ganamos los partidos de la partida y clausura y fue el ascenso directo, por eso fue Liguez que nos está en primera A. Ahora se busca y se desea y se anhela y principalmente los jugadores que son los actores principales están con eso que está al alcance de la mano, respetando siempre a todos los rivales. Es el equipo de Tigres, amigo íntimo de la fase final. Ahí está Tigres codeándose también en número de liguillas históricas entre los grandes del fútbol mexicano, 41 liguillas totales y ahí vemos un poco del desglose de lo que ha sido la fase final, 57 victorias, es un número alto. 32 derrotas, solamente dos, más que la cantidad de empates que son 30. Es el quinto equipo con más liguillas y tiene 17 clasificaciones consecutivas, que te habla de esa constancia y eventualmente a este ritmo pues va a ir incrementando. Creo que el dato de esas 17 liguillas consecutivas es el equipo que más veces ha estado en una liguilla de manera consecutiva. Eso te dice lo que es Tigres hoy en día para el fútbol mexicano. Totalmente. Sí, que es muy importante el momento y la etapa porque ha habido épocas no tan gloriosas de altibajos, de repente aparecer, luego desaparecer, pero esas 17 consecutivas hablan ya de un trabajo consistente, de una mentalidad, de muchas cosas que se están haciendo bien de manera constante en la institución. Tenemos un estatus de que, no sé si estemos mal o no, pero como que la liguilla se da hasta por automático ya, ¿no? Yo creo que en un equipo como Tigres se da, ¿verdad? Porque antes, tiempo atrás, años 2000, 2001, 2, 3, 4, hasta el 2009, 2010 decías, bueno, ya llegaste hasta cuartos de final, de ahí para adelante ya es ganancia, ¿no? Hoy en día yo creo que la exigencia mínimo, mínimo, es llegar a la final. y la otra, la otra, sí, son, que es algo, vamos, que yo creo que siempre se ha hablado de la famosa exigencia de la América, de la América no gana, yo creo que ya son tres los equipos en México que arrancan con ese estatus, Tigres, América y Rayado, creo que ya no es solamente uno el que arranca con el estatus de campeonato o fracaso, con esa obligación, son tres, por lo que invierten, por lo que representan, por la calidad de jugadores, por lo que han ganado en los últimos años, por lo que han ganado en los últimos años, por las empresas que lo respaldan, por todo el conjunto, yo creo que son tres equipos en México que arrancan con esa obligación. Ahora, escucha un poco sobre el historial de las liguillas y esta experiencia de la cual hablaba Robert Dantes y Voldy y decir, estamos a seis liguillas, perdón, estamos a seis partidos, seis partidos, una liguilla, creo que hay una conciencia colectiva importante sobre lo que está al alcance. Yo te iba a mencionar eso, no es solo la exigencia de estar en la liguilla de la prensa, de la afición, es el autoasumir, o sea, asumir el compromiso, porque una cosa es que desde afuera me digan que soy favorito, que debo de estar, que tengo la exigencia, pero otra es que yo ya acepte que tengo esa exigencia y Tigres ya es una institución que se autoimpone esa exigencia. Sí, sí, totalmente acuerdo, Tigres tiene que estar, yo insisto, por lo menos en una gran final, en una semifinal todavía te da para darle continuidad a los técnicos, aunque ya hemos visto que incluso llegando a semifinales se han cortado cabezas, ¿no? Yo creo que Tigres, es que insisto, yo insisto en este punto y me parece que es importante recalcarlo, no sé si estén de acuerdo conmigo, habrá quienes no estén de acuerdo y está bien, pero creo que poco a poco se tiene que ir cambiando el discurso de los cuatro grandes del fútbol mexicano, es un discurso obsoleto, es un discurso que hoy de esos cuatro grandes, ¿cuánto, qué tan seguido ves a esos cuatro equipos que se auto, o se llaman cuatro grandes del fútbol mexicano en la liguilla? No, es una costumbre, hoy nuestra Cruz Azul, pero de repente nuestra Pumas, pero de repente nuestra Chivas, América es punto y aparte, América se puede ser en otro caso. Lo que ha logrado Tigres pues vino a encontrar muchos huecos en esta narrativa de los cuatro grandes, porque te dabas cuenta que primero te decíamos, bueno, número de campeonatos, bueno, número de campeonatos no es, porque claramente ahí está superado Pumas y prácticamente igualado Cruz Azul, y hay otros equipos que tienen más títulos como el Toluca, y no son grandes. Y no se les confía de nuestra lista. No es títulos, me explico, no es títulos, y luego, que si el equipo no está en la capital y está en provincia, las Chivas están en Guadalajara, no hay ningún problema, entonces, se van acabando como esas narrativas, pues, y cuando ves el surgimiento en popularidad que tiene Tigres y la cantidad de aficionados jóvenes que van cautivando, pues, te hace ir haciendo un presupuesto de que se irá metiendo también en esa popularidad, y en esa masividad conforme avanza. Y lo vemos en redes sociales. O sea, yo veía hace una semana, hace un par de semanas, que Tigres fue, creo que, el segundo equipo con más engagement en redes sociales en el último mes. O sea, eso te habla también de que en la era digital Tigres se está convirtiendo en uno de los equipos más potentes en cuanto a aficionados en redes sociales. Siempre que juega Tigres, sea contra San Luis, sea contra la América, sea contra el Pachuca, contra quien sea, se vuelve tendencia y se habla de Tigres. O sea, y esto también va de la mano con el tema que estamos tocando, ¿no? Estar siempre en las ligillas. Para mí, indudablemente, se tiene que hablar de que Tigres ya es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano. Y pónganme los argumentos que me quieran poner sobre la mesa. Hay con qué refutarlos y hay con qué debatir. O sea, yo sí insisto, bueno, imagínense, si Tigres lograra la novena estrella en tan poco tiempo de haber consolidado una época dorada, sería un argumento más, ¿no? El hilo conductor es el protagonismo deportivo. Totalmente. Eso es, está fuera de negociarlo. O sea, tiene que estar ahí, tienes que ser protagonista, no siempre campeón, pero siempre aspirante a campeón. O sea, siempre estar entre los que se apuntan como favoritos para ser campeón. Y de ahí se va a despedir todo lo demás. Vas a generar afición, vas a generar popularidad, vas a generar presencia en redes. Todo eso va a seguir como una cascada, va a seguir cayendo en la medida que el equipo se mantenga como un serio protagonista, aunque no necesariamente todos los torneos pueda ser campeón. Claro, claro. Porque además, ser campeón, bueno, es muy complicado. Y nuestro sistema de competencia lo es más difícil. Lo es más difícil. Vamos a puntos, es más planificable. Vamos a una liguilla, eso no es tan planificable. Y bueno, si ves los números de los puntos que ha generado Tigres en la tabla, si fuera un torneo largo, pues no la ha ido tan bien. No está entre los cuatro, pero al final de cuentas, ese no es el sistema de competencia del fútbol mexicano. Yo creo que, supongamos, es imposible tener este discurso, pero supongamos que si se juega torneos largos, estoy convencido de que Tigres apostaría a una planeación diferente, pero el sistema del fútbol mexicano te permite tener un muy mal torneo, meterte en el repechaje y después de ahí ir encontrando el camino para ser campeón. Sí, que yo creo que eso en instituciones como Tigres lo que sucedió en el torneo pasado es un accidente, o sea, el equipo está planificado para ser protagonista y ser líder de la tabla general. Y si no me sale, bueno, aprovecho las bondades del sistema y busco ser campeón, pero no es un equipo como otras instituciones que a lo mejor su aspiración es deja meterme como sea. No, Tigres siempre busca meterse de la mejor manera posible. Totalmente. Y una vez que llega y que se mete en ese punto de liguilla, pues ahí es donde surgen las grandes figuras, las grandes leyendas. Y un maestro en esto de las liguillas es precisamente André Pierguiña, el gran goleador. Pero sabía que no era una aventura, sabía que iba a ser una historia. André Guiña continúa como el máximo anotador en activo en liguillas. Pareciera que los 37 años no pesan en el atacante europeo. En el momento son 31 tantos por encima de Rogelio Funes Mori. Y todo indica que aún tiene muchos más goles que gritar. El romance del francés con los goles en fases finales inició en la apertura 2015, año en que aterrizó la Liga MX consiguiendo cuatro anotaciones en la liguilla y su primer título en México con los Tigres. Yo soy el finalizador, no me voy a quitar tres jugadores y hacer un picadita. Tengo mis cualidades, sé cuáles son, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Eso lo tengo muy claro. Y puede ser que sea también una fuerza para mí y sé que hay un momento donde la pelota me va a caer aquí y la voy a poder empujar. Así que mi exigencia viene de ahí. Solamente en tres fases finales André Guiñac no marcó apertura 2018, cláusula 2021 y cláusula 2022. Su legado es innegable no solo en Tigres sino en el fútbol mexicano. Aunque aún lejano, hoy persigue a los máximos goleadores en Ligillas, dos verdaderas leyendas. José Saturnino Cardoso con 43 goles y Jared Borghetti con 41. El que venga acá va a ver que no es fácil, hay que adaptarse. Estamos casi en el fin de la historia del jugador pero yo quiero más para este club y quiero ayudarlo más y veremos después pero por el momento estoy muy enfocado en mi carrera de futbolista y sé que tengo mucho para dar. Bueno, esa imagen de Guiñac en el torneo del 2016 que veíamos ahí en la pantalla llegó en julio del 2015 ahí están sus números evidentemente ha cambiado la historia de Tigres pero ha sido un jugador que me parece que no solamente ha cambiado la historia de Tigres ha cambiado la historia del fútbol mexicano y creo que para considerarse dentro de estos grandes del fútbol mexicano yo insisto era necio pero bueno no va a dejar de ser un necio con el fútbol y le harta a quien le tenga que hartar yo creo que para estar dentro de esa categoría tienes que tener un jugador así un jugador que te cambie la historia de tu club de tu institución y del fútbol mexicano yo creo que Guiñac cambia la forma en la que se consume el fútbol mexicano hoy en día vemos los promocionales del fútbol mexicano y el referente es André Pérez Guiñac cuando fueron a jugar con CACAF a Centroamérica a Honduras con Telmotagua me parece se hizo todo un tema con la ida de Guiñac allá y es un jugador que lleva la playera de Tigres y lleva los colores de Tigres más allá de nuestras fronteras a Francia a donde quieran y le da mucho mayor relevancia a un jugador que sin duda ha cambiado la historia en Aldo Coincido no hay una institución que tenga los alcances de grandeza que está tocando Tigres que no base en jugadores legendarios o sea no hay manera el jugador hace la institución la institución retroalimenta al jugador y lo hace más grande pero no hay forma porque con futbolistas grises dicho con respeto no puedes tener una institución totalmente y menos de manera sostenida una característica precisa de un equipo grande que tienes que tener a jugadores top en su posición tienes que tener y hoy Tigres tiene a uno de los mejores extranjeros que ha venido en general en el fútbol mexicano y tiene a uno de los mejores arqueros también en Abuel Guzmán y ese combo entonces de leyenda lo hace sabes que ahora que escuchaba la declaración de André Pierre Gignac recordaba que hace poco hablábamos de aquella famosa fecha y aquel trabajo de escauteo y de negociación en la cual Tigres consigue lo de André Pierre Gignac yo creo que al momento de seleccionar jugadores ya sean jugadores profesionales adentro de una liga o jugadores colegiales que vas a seleccionar una liga mayor hay datos que cualquiera puede manejar y entender por ejemplo goles bueno o sea Gignac venía de ser el subcampeón de goleo y por abajo de una figura internacional histórica como Zlatan Ibrahimovic y eso lo ves no es muy palpable ver entonces los goles las estadísticas etcétera pero creo que hay una parte de Gignac que es la más importante que en su momento se midió bien y que en cada renovación de contrato creo que se mide y es muy intangible que es el verdadero compromiso que él tiene tiene un compromiso muy grande supongo que con él mismo primero con su carrera con su persona con su profesión un compromiso muy grande con el equipo con el estado con el país con la familia y con todo y ese compromiso a veces es donde es en donde muchos equipos fallan a la hora de medir a esos jugadores y entonces a la hora de que todo México trate de andar buscando su Gignac no miden eso bueno eso es bien difícil de encontrar y bien difícil de detectar eso es lo que lo hace tan especial y el referente inmediato fue por ejemplo Jeremy Menes que la América intentó traer literalmente un francés literalmente un francés copy paste intentaron decir ah como lo hacemos para traer un jugador como Gignac que meta no es así de fácil es más yo incluso creo que un fenómeno como Gignac es uno en un millón para el mismo Tigres va a ser muy difícil tal cual porque más el jugador que llegue a esa posición siempre va a ser la referencia inmediata y otra vez puedes encontrar uno que tenga mejor shoot de derecha de izquierda que cabece mejor que sea más rápido puedes encontrar uno eso pero encontrar este compromiso que es el punto central que rodea es muy difícil además es Gignac y la camada de jugadores que él encabeza junto con Agüel con Pizarro la que está poniendo la vara alta o sea esta generación que hablamos de Tigres de grandeza y de los que vengan están impulsados por los requerimientos que Gignac y compañía le están poniendo al equipo o sea el que quiera venir a Tigres ya llega a un equipo que tiene un estándar de rendimiento de calidad de personalidad o sea de muchos aspectos que jugadores como Gignac son los que lo están poniendo así como nos acordamos en los 70's de Don Carlos Miloc y la garra de los Tigres y como ganaban los títulos y el perfil Tigre que surgió en esas épocas hoy es el perfil Tigre versión 2.0 con todos los elementos de una nueva época de una nueva etapa del mundo de una nueva etapa del fútbol y le pasa a los equipos grandes o sea por ejemplo América tuvo una camada espectacular con Cuauhtémoc Blanco el Tiojo López Leberboas y desde ese entonces la América de alguna forma siempre trata de encontrar a un jugador que se comprometa que destaque que haga lo mismo que hizo Cuauhtémoc Blanco o Carlos Reynoso en el Real Madrid por ejemplo hubo una época espectacular con Modric Cristiano Benzema en el Barcelona con Messi con Neymar con Suárez con Xavi y siempre a todos esos equipos y en todos esos ejemplos encontrar quien de alguna forma lo supla o pueda cumplir con sus funciones ha resultado muy difícil en la medida que ya hay una lista de requisitos que puede supervisar como decías no es fácil pero ya antes era pues que meta goles no eso no es fácil pero ya la lista de requisitos de la chamba ya son 7, 8 que tienes que ir buscando yo diría Toño que este grupo de jugadores en la institución es como hasta una cultura claro es una manera de ser es una manera de manejarte dentro y fuera de la cancha que se hace que no se hace como representas en el día a día y eso pues seguramente es algo que se aprende y se enseña con el ejemplo en la convivencia diaria y ver entonces que los últimos años de esta gran camada los que sean pero sabemos todos que es esta parte final que tengan la oportunidad de estos jóvenes de 20, 23 de estar compartiendo vestidor con ellos algo bueno tiene que salir claro y que ojalá la valoren la valoren porque están siendo privilegiados incluso si ves al último ídolo de Tigres antes de Gignac pues hoy ya se ve un poco opaco yo me refiero a Lucas Lobos para mí Lucas Lobos fue el último ídolo de Tigres antes de Gignac quien fue que era un jugador que lucía en la cancha era un jugador que con un talento espectacular que fue de un casi descenso al primer título después de 29 años pero que si hoy lo ves y lo comparas con esta camada como que al Lobos siento que le falta ese ponche ese último estirón que si tenían y además no tenía no estaba rodeado claro que no le quita mérito ya estamos hablando de que nivel de jugadores es uno de los grandes ídolos y se ganó ese campeonato después de los 29 años unos golecitos de Gignac dale me gusta casi no nos gustan esos aquí tenemos un top 10 pero vámonos del 10 al 6 ahí cortamos tenemos un top 180 este es valiosísimo valiosísimo si este es de los goles más importantes que ha metido con Tigres tiempo extra en la final que gol tan bueno que gol tan importante en un partido muy complicado primer campeonato de Gignac con Tigres ah este ante rayados en aquella liguilla en donde Tigres dominó dijimos la misma palabra yo dije dominante y tu dominó dominante esa es la palabra dominó dos goles en ese estadio este ante el Toluca en 2020 también en este repechaje ¿no? sí en una pandemia sí el primer torno ya después de la pandemia el 7 es un golazo la recibe y pum hermoso en el 2016 como que en el poste lo hace más elegante ¿no? le da el toque la campanita como la baja y la media vuelta y la campanita le da el toque final ¿verdad? otro es que como con el control se le cruza a Verón además un gran defensor como Verón este ah bueno el mismo partido que ya vimos sacó a pasear a César Montt con todo respeto es promo futbolero futbolero exacto y con permiso era un Tigres espectacular también es que si haces cuentas si estaba Ismael Sosas el Arayán aquí no seguía ahí Damián Álvarez ahí andaba también y ha ido evolucionando esas camadas y ahí siguen estos los grandes jugadores que han llevado a la grandeza ¿le debe 5 todavía? les debo 5 les debo 5 vamos a la pausa ya venimos ¿les parece? hay que digerirlos estamos arrancando apenas acceso a Tigres nos vamos a empanzar regresamos estamos entrando vendría ahorita como el carajillo ahorita más por el bote yo soy Ben Rivera hola soy Sebastián Fierro y vamos a jugar ¿qué tan compatibles somos? las dos ¿no se puede? no tengo clara bailar sí eso es obligatorio es que güey me da pena güey increíble sí obvio acabamos de pasar sí verano la playita claro más atlanta Tulum 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 no vamos a estar compatibles pero es que ay no güey no te fuiste muy básico güey parece que no se me vino ni una perfumita ¿no? sí soy muy básico güey sí perdón según yo es así no es así es el mismo pues pero es que lo escuchamos siempre en el cuarto güey sí mejor que lo pongan por dos ponle ahí un paro pero es que va muy feo no 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 porque ya se sabía ese era ese era Brian Mayer sí ese es muy básico ¿eh? creo que ya me voy a la fácil yo también iba a poner tacos pero dije no se van a ver muy básicos sí yo me arruiné la verdad o si es la rara se puede ¿cómo se puede decir eso? el bicho yo sabía que era el bicho ¿ves? iba a ser todo lo contrario claro ¿no? sí me hicimos acabar en el tercer puesto de la tabla general podría ser un buen augurio para los tigres la U de Nuevo León ha logrado dos de sus ocho títulos desde esa posición ahora los de Robert Dante Ziboldi intentarán repetir la historia buscando el campeonato me siento con el deseo de no fallear a la gente me encantaría poderlo lograr porque este grupo es sensacional me siento un privilegiado de estar al frente de este equipo y trabajamos creyeme que que en todos los aspectos para mejorar al jugador y darle mejores herramientas para cada partido puedan desarrollar sus capacidades su talento ellos lo vemos en ellos que tienen una una gran ilusión y un deseo muy grande de poder porque está la posibilidad está latente la posibilidad de conseguir ese logro que de repente le falta a esta institución y que los que vienen de los logros esos que han tenido de cinco campeonatos quizás redondear su su carrera en el club logrando un bicampeonato sería espectacular sensacional en el torneo apertura 2011 los felinos dirigidos por ricardo ferretti terminaron el torneo con 28 puntos por detrás de cruz azul y chivas iniciaron la liguilla goleando 4 por 0 a pachuca en los cuartos de final vencieron por la mínima al querétaro en semifinales y derrotaron 4 por 1 a santos en la gran final 5 años después la historia tendría el mismo tenor Tigres acabaría la apertura 2016 con 30 puntos debajo de Xolos y Tuzos vencerían a Pumas 7 por 2 en cuartos de final derrotarían 3 por 1 a León en semifinales y se consagrarían campeones en la final navideña ante el América definida en tanda de finales para el técnico uruguayo el nuevo formato play-in no es el ideal creo que lo justo debería ser directo los 8 y nada más pero bueno sabemos que el reglamento y el formato está desde antes que empiece el torneo y ya no se puede cambiar y todos aceptan que se juegue así la liguilla para mí sigue siendo un gran torneo una gran posibilidad de jugar de otra manera sin duda que a la gente le encanta la liguilla a todos nos gusta que si es justo o no es justo yo creo que ahí se debería de tener de premiar de alguna manera pero solo hay una cosa en mente lograr el noveno título para la institución bueno el más grande del norte así no he leído el título del norte esos son los títulos de tigres por si usted no lo sabía y estaba perdido en el abismo ya lo sabíamos apertura 2011 15 16 17 19 23 esperemos que otra vez yo sé que tú todavía no nacías pero yo sí bueno he visto por supuesto los videos de aquellas finales un tigres también que pudo haber marcado una época porque además pierde una final también con Cruz Azul en la década de los 70 es campeón de copa ante la América también en la década de los 70 así es que quien diga que tigres no tiene historia pues yo creo que está hablando desde la ignorancia y hay que enseñarle un librito a leer a buscar ahí en redes porque pues no no es el caso sabes que reflexionaba un poco primero en cuestión de los en cuestión de los de los campeonatos son muchos campeonatos en poco tiempo en un bloque muy en un bloque muy corto de tiempo ganar muchos títulos hasta dónde puedes extender y qué tan importante ven esa posibilidad del bicampeonato porque yo insisto está muy metido en el lenguaje del equipo el técnico lo habla los jugadores lo hablan la afición lo habla es como latente inclusive medios de comunicación de diferentes lugares hablan de esa posibilidad de ver un tigres bicampeón yo lo veo viable o sea lo veo ahí lo veo realmente con posibilidades no es el único no está fácil y ya sabemos todo lo que implica la liguilla lo platicamos al inicio pero definitivamente que el equipo se mantiene sólido y llegando en la posición de tercer lugar en donde como ya lo revivíamos trae buenos recuerdos porque han sido dos ocasiones en las cuales tigres ha levantado el título desde el tercer lugar oye mira qué imágenes cuando el protocolo era totalmente diferente en cuanto al campeonato todavía era FMF todavía no creo que la liga MX tal cual como marca se estrenó el torneo siguiente no me equivoco el año que el siguiente era liga MX pero no había el show que hay hoy que ponen los templetes y que hacen todo un poquito más rústico más rústico hoy en día se ha vuelto mucho más pero bueno eso no le quita obviamente lo sabrosa que fue esa noche fue una noche especial una noche única una noche mágica una noche que tanta gente estaba deseando desde hace tanto tiempo no solamente que se deseaba sino que se merecía ya se merecía tigres una noche como esa en aquel 11 de diciembre del 2011 noche fría guillosa con mucho sabor muchos elementos místicos para hacerla más especial bueno y para merecer pues hay que trabajar y hay que meterle disciplina y la verdad es que ¿por qué nos están expulsando aquí? en casi todas las historias de éxito hay disciplina detrás y creo que es un sello fundamental de estos tigres de Robert Dante Ciguale la disciplina se convirtió en el sello que impuso Robert Dante Ciguale en Tigres los de San Nicolás de los Garzas son el único equipo que no tuvo expulsados en el torneo ya sea por roja directa o por doble amarilla los felinos nunca quedaron en inferioridad numérica o sin su estratega en el banquillo y en 36 juegos totales de su gestión al frente del equipo solo en dos ocasiones vio la tarjeta roja algún elemento de los tigres y ahora como entrenador me toca de alguna forma poder transmitir y tengo la ventaja que tengo un gran cuerpo técnico que también fue parte de Juan Miguel le tocó vivir ese primer año cuando llegamos los dos juntos a Paco bueno nos tocó siempre de rival igual que al profe ahora pero el cuerpo técnico está muy compenetrado y muy metido en querer sacar resultados entonces eso nos hace un equipo que nosotros a partir de nosotros hace que seamos un equipo muy fuerte muy compacto y podemos transmitirle a los jugadores la seguridad y la confianza para que ellos tengan la libertad de poder tomar decisiones de elegir lo mejor y poder hacer su función y su trabajo tener las mejores herramientas para poder ganar cada partido las dos rojas que Tigres ha visto en 36 juegos dirigidos por Siboldi son de Sebastián Córdoba en la final de vuelta del torneo pasado ante Chivas por doble amarilla en el minuto 115 de los tiempos extra la otra expulsión se presentó en la Leeds Cup cuando también por doble amarilla se fue expulsado Javier Aquino en el duelo de octavos de final ante Rayados que la pandilla ganó Aquino cometió penal le costó la segunda amarilla desde entonces Tigres no se queda en inferioridad numérica a pesar de contar con una plantilla de mucho carácter y explosividad en la cancha y si hablamos de grandeza en la institución de Tigres pues ahí están las Amazonas levantando la mano desde el día uno en que fue creada la Liga MX y desde el día uno en que este equipo como parte de la institución ha tomado con seriedad todos sus compromisos vuelo de ida de las semifinales una vez más se enfrentan en el clásico regio partidos cerrados partidos trabados peleados palmo a palmo yo veo una diferencia no sé si ustedes coincidan en el desarrollo del fútbol el fútbol femenil en este nivel de equipos ha pasado de ser solo el fútbol de las grandes jugadoras que con su genialidad resolvían partidos a los equipos que empiezan a tener mejores estrategias manejos de partido que saben cerrar partidos antes era a ver quién mete más goles porque somos muy buenas los dos equipos hoy es me cierro te espero te aguanto te contragolpeo te vuelvo a jugar el balón creo que en ese sentido el fútbol ha ido cambiando madurando diría yo a ver no hay que negar que fue un cierre para Tigres no fue sencillo fue un arranque torneo muy fuerte muy potente pero el cierre se tambaleó un poco el equipo y pues bueno ante rayadas siempre han sido series muy 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 cerradas muy disfrutadas y creo que pues hablábamos hace ratito de grandeza bueno aquí evidentemente es el equipo más grande del fútbol mexicano a nivel femenil y ahora a disputar una final contra la institución más grande así es que creo que también ahí se está haciendo una rivalidad muy interesante entre Tigres y América pero una serie muy complicada muy controversial también mucha controversia tanto en la ida como en la vuelta fallas en el arbitraje de un lado para el otro afectadas ambas ambas puntillas pero creo que merecidamente Tigres está en en la gran final sigue siendo la gran asignatura pendiente del fútbol femenil el arbitraje en este tipo de instancias sin duda con todo y bar o sea no puedes tener fallas como las que hubieron tanto en la ida como en la vuelta con todo y el bar hay una jugada a la que se está hablando mucho en redes sociales en el partido de vuelta que en la que termina el gol de Tigres que todos nos habíamos ido con la finta y justo lo platicábamos Toño antes de entrar al aire todos nos habíamos ido con la finta de que era falta a favor de Rayadas y que no debió haber contado el gol de Tigres hoy Tigres publica en sus redes sociales un video en el que se ve claritititito que se juega la pelota pero insisto ahí sí ahí sí fue un acierto de las de las árbitros y ambientazo en el lunes para la vuelta y la vuelta con un gran reto porque había el cero a cero de la ida dejado con mejores posibilidades a Tigres ya que el empate también le favorecía como resultado entonces pues el compromiso el gasto mayoritario del partido a medida que transcurrían los minutos sin gol lo iba a tener que realizar el cuadro de Rayadas yo noté que precisamente esa psicología la manejó muy bien el conjunto de Tigres jugó perfectamente con eso y aquí estaba poco a poco Estefany Mayor avisando con esta clase de llegadas buen cabezazo sin la dirección correcta pero iba ganando iba encontrando Tigres diferentes maneras de colocar Estefany Mayor que sabemos no ha sido la temporada más lucida para ella pero en el momento importante está volviendo a aparecer de acuerdo muy buen partido partido diferente a otros donde la espectacularidad es lo que predomina aquí predomina más la cuestión de la estrategia sí lo que decías aquí se se demostró que el fútbol femenil sí en estos equipos porque hay que hacer una excepción hay que hacer excepciones está evolucionando está evolucionando a un fútbol más inteligente un fútbol más estratégico más táctico tal cual al final de cuentas pues puede no significar espectacular pero si los resultados se va evolucionando pues bueno a la larga yo creo que va a tener una consecuencia positiva yo alguna vez le pregunté a Roberto Medina cuando dirigía Tigre le dije oye habrá un momento en que el fútbol femenil cambie y deje de ser tan explosivo y tan pirotécnico y me dijo definitivamente sí parte de su evolución parte del crecimiento sí 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 exacto parte de su evolución y es precisamente esa diferencia que ya estamos viendo sobre todo cuando llegan las rondas finales y se topan las mejores escuadras y Rayadas tuvo tuvo sus alternativas por algún momento puso en peligro la portería de las amazonas no llegaron a tener la claridad necesaria Tigres también había tenido un par de remates de Stephanie Mayor y luego viene Montoya que hace una jugada de antología literalmente mira pum ese quiebre es extraordinario aquí hay la duda si la pelota se saca de adentro de la raya de la mera raya qué pasó esta es la jugada que para muchos era polémica y sí algunas tomas no permiten clarificar si hubo o no hubo falta la juez deja correr después lo revise el VAR y coinciden en que no había falta que marcar y que el gol de Stephanie Mayor era valido sí de acuerdo un poquito de picante ahí parece que no hay una toma que te permita hacer el ángulo está engañoso si me dices desde este ángulo donde está la cámara colocada girando un poquito hacia la derecha sin estar literalmente pegada por usted pues parece que sí entra pero bueno después para despejar dudas sucede esto evidentemente no hay falta no están pero más que claro con el video que está allá en redes sí pero más que claro y que es un esfuerzo y una barrida magistral de Mari Carmen Reyes qué manera de dar todo para mantener viva la jugada ese toque de pelota tan pequeño es lo que mantiene viva la jugada y termina generando el gol y si no se da esa o no cae el gol estaríamos debatiendo si la de la raya entró o sea y habría polémica para un lado para el otro de todas formas un poco de las estadísticas la posición favorable para Monterrey es donde creo que Tigres jugó bien jugó a su favor con esa parte y un alto porcentaje de remantes me parece que el grado de dificultad contra América va a ser mayor para las Amazonas si van a enfrentar a un rival todavía mejor todavía mejor bueno vamos a escuchar reacciones que dijo Milagros Martínez después de obtener el boleto pero bueno yo creo que Tigres es un equipo enorme con unas jugadoras que les encanta vivir estos partidos yo creo que si por ellas fuera semana tras semana viviríamos semifinales y finales de torneo sin ninguna duda entonces bueno sabemos que vamos a tener que poner todo de nuestra parte ahora nos toca recuperar a las jugadoras por suerte creo que ninguna se ha lesionado que cuando vienen tantos partidos así seguidos es una de las preocupaciones que tenemos y bueno pues ojalá podamos como he dicho antes volver aquí al volcán tener esa comunión con nuestra afición y poder vivir una final más con todos ellos es algo espectacular y nuestras chicas lo saben y nosotros sabemos que el volcán pesa mucho pero evidentemente todos los partidos hay que jugarlos y también sabemos que la azteca es un estadio complicado un equipo como he dicho antes con grandes jugadoras entonces bueno pues nosotras no nos fiamos de nadie no nos creemos más que nadie ni menos que nadie creemos en el trabajo en lo que nos ha traído hasta aquí que ha sido pues estar calladas trabajar pelear cada balón y bueno pues con eso esperemos que que nos dé para poder tener otro título en las vitrinas bueno emocionada creo que esto es de todas es del equipo la confianza que me dieron y creo que y creo que el compañerismo se nota pues estoy emocionada ahora me toca a mí y pues te digo es trabajo de todo el equipo afortunadamente se me dio a mí y pues ahora pensando ya en la final vamos paso a paso creo que nos falta coronar al pastel y pues nomás creo que emocionada con todo el equipo sin duda gran gran actuación gran actuación de Jocelyn Montoya y se viene la final la ida y la vuelta la ida en la cancha de la Azteca la vuelta la cierran las amazonas en el estadio universitario por haber quedado en el primer lugar de la tabla así que sensacional partidos para no perderse ni un segundo son duelos con los dos mejores equipos del todo eso es lo que te iba a decir Toño porque si coincides que así como es una prueba mayor para Tigres América también para América Tigres es una prueba mayor que lo que fue Guadalajara son los dos mejores equipos yo creo que de los últimos del último año y medio dos años en la liga MX femenil América ha hecho muy bien las cosas contratando a jugadoras de extraordinario nivel y poniéndole un reto importante a cualquier equipo que se le pone en frente así es que todavía está por confirmar todo pero eso debe ser viernes y lunes viernes y lunes como es la tradición a reservar fecha horario y butaca para ver los dos partidos sí a mí Guadalajara estuvo al frente en la eliminatoria aunque fuera por algún lapso a Tigres no Tigres no vivió eso contra Monterrey estuvo más bajo control pero la América estaba a 20 minutos de quedar eliminado lo estaban sacando con 10 hombres Chivas se encontró como a ser vulnerable a la América 10 mujeres ¿qué dije? 10 hombres la costumbre 10 mujeres a ver y el dato está interesante porque la última vez que se enfrentaron estos dos equipos en una final Tigres buscaba el bicampeonato y América se lo quitó hoy América busca el bicampeonato y Tigres va con la intención de quitarle esa posibilidad del bicampeonato y esa noche esa final que fue en el 2019 si no mal recuerdo cierra en el Volcán en penales de la América y pues bueno ahora la historia se podría repetir un poco con un escenario muy similar sí, sí, sí y a mí bueno hemos hablado mucho de que mucho de la temporada tuvo que ver con cómo lidiar y cómo recuperar esa cuota de goleo que estabas perdiendo con la venta de Mia Fischel y se encontró una goleadora nueva inesperada en Mari Carmen Reyes porque no es ni la posición directamente al gol pero le ha salido y la otra es que Jocelyn Montoya fue un gran refuerzo y se tardó pero está apareciendo en el momento más importante y ella ya sabe lo que es actuar en momentos de alta presión por eso se le trajo a Tigres y aquí la tenemos como MVP este último partido y creo que mucho de lo que puede hacer va a ser importante en la final una final más para las Amazonas y nada más y nada menos que frente a la América final de pronóstico reserva vamos a la pausa el 2023 está siendo un año importante para los Tigres que hasta el momento han obtenido tres títulos en el primer semestre mientras que en el actual certamen finalizaron en la tercera posición de la tabla general al interior del conjunto universitario consideran que el gran ambiente que existe y la unión del plantel se han convertido en la base para los logros y el buen rendimiento que han mostrado en la actualidad situación que se ha demostrado en la actitud de los jugadores que inician como suplentes o que salen de cambio durante los partidos yo creo que está reflejado eso que vos decís en el torneo anterior que a pesar de los malos resultados que tuvimos el equipo siempre estuvo unido logramos también una conexión con la gente que fue la clave para poder lograr lo que logramos y es algo que tenemos hoy el grupo hay un grupo humano excelente dentro o sea ayer se vio o se ve siempre cuando entran los cambios nadie sale de mala gana el que entra entra contento el que entrena el que juega poco juega contento los dirigidos por Robert Dantes y Boldi sumaron 30 unidades durante la fase regular se convirtieron en la segunda mejor ofensiva del torneo y acumulan 16 partidos al hilo sin derrota en el universitario por lo que el bicampeonato se ve como una posibilidad real si obviamente que eso lo pensamos desde el primer día que vinimos a la pretemporada lo pensamos también ante el partido campeón de campeones de competir y tratar de ganar todo lo que juguemos eso creo que que está claro creo que el grupo como lo decís vos por algo se dice Robert lo sabe que a nosotros nos gusta jugar y no entrenar porque el equipo quiere competir quiere jugar y obviamente que es un objetivo el bicampeonato no tenemos por qué tener miedo de decirlo porque es un objetivo que nosotros tenemos Tigre suma 23 triunfos en los 46 partidos oficiales que ha disputado en el año y acumuló su quinto torneo corto sin expulsados en la fase regular dejando claro que el compromiso es total dentro del plantel que buena pieza con Fernando Gorriarán a quien esperemos esperamos llegue lo más cercano a su 100% para la fiesta grande del fútbol mexicano a mí me encanta la dupla que se hace en esa contención con Carioca entre él y Carioca creo que son dos capos y cada quien a su manera se complementan muy bien y arriba de ellos Sebastián Córdoba es un triángulo de mediocampillas centrales muy importante pero creo que es justo decir que necesitamos un poco más de Gorriarán y de Córdoba en liguilla en esa parte medular necesitamos que suban en el momento más importante y creo que eso va a acercar mucho a Tigres al bicampeonato evidentemente cuando hablas de un campeonato tienes que hablar de todos los elementos de un plantel pero la liguilla pasada Córdoba fue el hombre que se llevó los reflectores Córdoba en cuarto semi en la final bueno tuvo goles prácticamente en todos los partidos o sea puso el gol en la semifinal puso el gol en la gran final o sea si tenemos a esa versión de Córdoba la pelea va a ser buena o algún otro que asuma ese rol para que vaya de líder de un plantel que de por sí lo que le sobra son líderes totalmente y en y en eso mismo comportamiento el técnico ha estado buscando diferentes opciones que si pongo a Bigón de doble contención que Bigón me da que si empujó a Gorriarrana en la media punta que si Ociel por Córdoba de media punta se nota que el técnico está agilizando esa parte del campo vamos a la pausa y regresamos Acceso Tigres Así cerramos esta edición de Acceso Tigres con la previa de los cuartos de final de ida se va a enfrentar Tigres al conjunto de Puebla y probablemente la próxima semana tendremos toda la previa y a lo mejor un trofeo más en las vitinas de San Nicolás nos vemos la próxima semana aquí en su programa Acceso Tigres Acceso Tigres Cfore Acceso Tigres de las chis you y